Atento, arrancan las competidoras de la primera competencia, la partida es algo lenta para Harbault Smart, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Forest Street a tomar la punta, ataca por el centro Jennifer Delay, se acomoda en el segundo y ahora la desplaza en el tercero por fuera Bolts Bay, en el cuarto se queda Trier Strand, en el quinto intenta acercarse también Pride of the Nile, dejando en el sexto lugar por la baranda a la yegua Lapierre, dejando un poco más atrás a la número cuatro, Dash Away penúltima para el ocho Harbault Smart, que se recupera, mientras que el nueve Sakura Flavor se ha quedado en el último lugar, 23-1, el primer cuarto de milla Jennifer Delay está en punta sobre Bolts Bay, que está en el segundo muy cerca, en el tercero Pride of the Nile, en el cuarto Forest Street, en el quinto intenta movilizarse, le llega a Trier Strand, junto a ella aparece Lapierre, luego trata de movilizarse por fuera Harbault Smart, se queda en el penúltimo Dash Away, mientras que la número nueve Sakura Flavor continúa en el último puesto, 47-13, el parcial para la media milla, se defiende en la punta Jennifer Delay, y sigue la presión de Bolts Bay por la parte externa, en el tercero la expectativa Pride of the Nile, en el cuarto por dentro Forest Street, que trata de buscar un pase, en el quinto se viene acercando Trier Strand, en el sexto exigida Lapierre, desde el fondo mejora bastante, la yegua Dash Away por la parte externa, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Santanita, para uno, once, dos, para los seis Furlong, Jennifer Delay se mantiene en la punta, presiona el siete y por fuera el cinco, Pride of the Nile, Pride of the Nile, la favorita contra las punteras, Pride of the Nile está desplazando, se va a la punta, ya se viene topando, y viene volando el dos, la yegua Lapierre entre dos, Lapierre contra Pride of the Nile, que levanta, Lapierre contra la puntera, aquí está la raya, ganó el cinco, Pride of the Nile, segundo Lapierre, tercero Dash Away, atención, puede haber reclamo en la carrera. Gracias por ver el video.